Igual es esto, no lo sé, o igual es aquí El caso es que tiene que haber una planta Hola, buen día, que tal? Aquí está la planta Os enseñaría el mapa, pero ahora mismo pues está complicada la cosa Ahí está la planta y aquí tenemos esto que está escondido de cojones Aquí creo que ya vinimos, como es obvio Pero no teníamos runas suficientes para comprar las magias Vale, veis, esta es... no, esta no es Es esta, encantamiento del armamento, una mano derecha Con daño mágico Así que aquí estaría, la que nos falta, estas también son buenas Esta nos pide 23 de inteligencia, una locura Pero bueno, vamos pillando aquí unas cuantas Y bueno, ya tendríamos casi todos los encantamientos del arma A ver, nos van a pedir Seguramente un báculo, pero es que no tengo un báculo La gente que usa báculo suele usar la de hielo Porque suele ir con hemorragia y hielo Entonces congelas y metes hemorragia Un poquito de las dos cosas De todas formas, aquí ubicación en el mapa Para todo aquel que quiera comprarla Porque se compra Y ya estaría, hay poco más, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí nos faltan cosas por conseguir Y luego aparte deberíamos de investigar Toda esta zona de aquí Que sería la anterior a todo esto de la derecha Entonces nos hemos saltado Esto de aquí, que ya lo hemos hecho Y faltaría esto de aquí Que ya lo veremos en próximos episodios